Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de Emprendetub y hoy vamos a hablar de los 5 errores más comunes al iniciar actividades en el servicio de impuestos internos. Primero, ¿qué es iniciar actividades en el servicio de impuestos internos? Es empezar con una actividad económica que puede ser de primera o segunda categoría de acuerdo a lo que uno vaya a hacer. Eso ya está previamente definido en la lista de actividades económicas disponibles de parte del servicio de impuestos internos. ¿De dónde sacamos la información para decir que estos son los 5 errores más comunes? Bueno, en Enfa Consulting tenemos servicio de contabilidad, hemos atendido varios miles de clientes, hacemos inicio de actividades regularmente y además este canal es el más visto en Chile en temas de formalización e inicio de empresas y por tanto recibimos decenas de comentarios todos los días y el canal lleva 8 años. Así que imagínense la cantidad de información que tenemos al respecto. Error número 1. Confundir actividades de primera con segunda categoría. Hace poco subí un video del problema que a veces se genera en crear empresas por error. Este error es para personas que quieren de repente hacer inicio a actividades con boletos de honorarios para tributar en segunda categoría, en ningún caso crean una empresa y agregan actividades económicas de primera categoría y con eso crearon una empresa con su red personal. Esto lamentablemente es muy común y estas personas solamente se dan cuenta cuando después el servicio de impuestos internos les empieza a exigir que le queden en fórmula 99, que no le dieron en renta y ya tienen multas. Así que mucho ojo si eres persona natural y no quieres crear una empresa nunca agregues actividades de primera categoría, siempre es de segunda categoría y ¿cómo sabes esto? Cada actividad económica al costado dice cuál es la categoría, si es primera o si es segunda. A los que quieren emitir boletos de honorarios y no crear una empresa solamente les corresponden las de segunda categoría. Número 2 y ya de las 2 para adelante todos son para inicios de actividades en primera categoría para empresas. Porque ahí es donde se hace un poco más complejo o donde es más tendiente que uno cometa errores. ¿Por qué? Los inicios de actividades son súper fáciles, muy sencillos, 10 minutos pueden iniciar actividades. Pero el inicio de actividades es una parte del proceso completo que tienes que hacer para quedar emitiendo boletas y facturas. Ahí tienes que considerar 8 procesos que están detallados en un video que tengo que se llama 10 pasos para iniciar una empresa en Chile. Así que ahí están los 10 pasos, todo lo que tienes que hacer. Entonces, lo que tú hagas mal en un inicio de actividades va a repercutir en que esos pasos quizás no los vas a poder cumplir y puedes terminar con multas o puedes terminar igualmente sin poder emitir documentos tributarios. Si te interesa igualmente tener asesoría en esto profesional para que te ayuden especialistas con esto, revisa en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Error número 2. Colocar un montón de actividades económicas. Hay muchos emprendedores que van, crean su empresa y le ponen actividades económicas hasta por si acaso. Las actividades económicas se deben acreditar con compras del giro, con órdenes de compra. Y la mayoría de la gente que inicia actividades con suerte va a poder acreditar una actividad porque no tiene documentación para hacerlo. No tiene clientes, no tiene órdenes de compra, no tiene compras. Si tú le agregas un montón de actividades económicas vas a multiplicar la cantidad de documentación que tienes y vas a hacer que sea muy difícil que te generes la acreditación de actividades económicas como positiva con la consecuente posibilidad de emitir facturas. Por tanto, ¿cuál es el consejo ahí? Agrega la menor cantidad de actividades económicas posible. Ojalá de repente una. La que realmente vas a ocupar. No, pero es que yo también más adelante quiero hacer este montón de cosas más. Agrégalas más adelante. Cuando las vayas a hacer. Al principio agrega solamente lo que vas a ocupar y nada más. Y te vas a acordar de mí porque se te va a hacer súper fácil. A veces, para solucionar un problema de inicio de actividades, lo único que hay que hacer es eliminar el montón de actividades económicas que se agregaron de más y que no se pudieron acreditar. Y listo. ¿Ya? Así que menos es más. Número tres. Colocar mal las actividades económicas. ¿A quién me refiero con esto? Y está sumamente dedicado. A veces ocurre que, por pasarnos de listos, terminamos colocando actividades que no corresponden porque si no, no nos van a acreditar el domicilio porque no tenemos dónde funcionar adecuadamente. O porque nos queremos saltar algún requisito. Mi recomendación, no hagas esto porque si te pillan vas a tener un tremendo problema porque todo lo que emitas a nivel de documentos tributarios y también todas tus compras podrían ser todo rechazado. Y eso va a salir carísimo. Así que hazlo lo más real posible. Tómate el tiempo de elegir correctamente cuáles son las actividades económicas que corresponden a lo que tú vas a hacer. ¿Ya? Y si tienes dudas, consulta con un especialista, con un contador idealmente que sepa igualmente lo que está haciendo. Porque también he visto contadores que recomiendan colocar actividades falsas. ¿Y quién entiende? Número cuatro. Acreditar incorrectamente el domicilio. Cuando tú haces inicio de actividades hay que colocar el domicilio donde va a funcionar. Pero no puede ser cualquier domicilio. Tienes que poder acreditarlo. Y en eso tú tienes la posibilidad de que sea arrendado seas usuario autorizado o propietario. Cada una de esas alternativas lleva consigo adjuntar la documentación que corresponde. Entonces, fíjate muy bien cuál es la opción que corresponde a tu caso particular y adjunta la documentación correcta, completa. Porque si no, va a salir todo rechazado después. Y, bueno, todas estas cosas tienen arreglo. Pero cuando los hago mal desde el principio es más lento y a veces es más caro. Entonces, mejora. Si se puede, hacerlo bien a la primera. Y el último, el número cinco, es no adjuntar la documentación para acreditar actividades económicas. ¿Por qué? Porque a veces, como solamente pensamos que es puro iniciar actividades, ni siquiera miramos lo que nos aparece al final, donde se abre una pestaña donde tenemos que adjuntar la documentación de acreditación de actividades económicas y no ponemos nada ahí. ¿Qué pasa después? Sale todo rechazado, condición negativa y no puedes emitir facturas. Hoy es que no puedo facturar, tengo todo bloqueado. ¿Por qué será? Porque no adjuntaste nada en la acreditación de actividades económicas y por consecuencia tiene que rechazarse porque no había ni siquiera documentación que realiza. Esto es muy común que ocurra. Así que aquí están los cinco errores. Estas son las cosas que más pasan. Así que si estás haciendo inicio de actividades, revisa que no te pase ninguna de estas cosas y evitando estos errores, lo más probable es que todo va a salir bien con los inicios de actividades. No es un proceso difícil, pero se hace mal porque no consideramos todas las variables. En este mismo canal vas a encontrar tutoriales para iniciar actividades, para acreditar actividades económicas y también para acreditar domicilio. Ya está todo aquí mismo. Puedes verlo con detalle y si no, igualmente, si necesitas asesoría, revisa en el primer comentario fijado y en la descripción del video. Si te gustó este video, dale me gusta, comparte con más emprendedores y recuerda suscribirte al canal porque siempre estamos subiendo información útil para todos quienes queremos emprender y desarrollar negocios adecuadamente y que les vaya bien en el tiempo en Chile. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias. Gracias.